Bueno, pues aquí tenemos unos Horus, justamente los que a mí más me gustan. Bueno, que viene con el detalle de un llavero, que está muy bien. Y nada, aquí tenemos este modelo. A mí me gusta mucho por el corte negativo. Bueno, como decíamos antes, el Horus es un guante muy armado, ¿no? Que a mí me gusta. Es un guante que encima con campos muy mojados a mí me da mucha seguridad. Aparte de la palma que tiene con el látex de contact grip, que la verdad que está muy bien. Pero si ahora veréis aquí el corte y la forma de la mano, a mí me va muy bien para bloquear. Creo que está muy bien. Y bueno, ahora quitaremos el plástico. Y veréis cómo suena. Pero como decía, bueno, un guante muy armado, con doble vuelta en la muñequera. Un guante que, bueno, aparte de ser un guante ancho y que te da la sensación como que la mano tiene bastante amortiguación en el impacto del balón. Pero a la vez los dedos van muy bien amarrados por dentro. No se mueve nada el guante. Y a mí esta combinación la verdad que me gusta mucho. Veréis que además es muy cómodo para poner. A mí me gusta que se ponga fácil y rápido. Y ahora va perfectamente agarrado a la mano. O sea, por dentro la mano no se mueve nada. Eso me gusta muchísimo porque va muy fijado. Y a la vez tienes un guante ancho con una forma que a mí ya me gusta mucho. Una forma ya predispuesta a bloquear. Como hemos dicho, un guante muy armado por fuera. Muy cómodo. La doble vuelta de la muñequera. Y bueno, aquí podéis ver el látex. Con un grip espectacular. Aparte, como decía, va muy agarrado a la mano por el gel interno que tiene. El látex es muy blandito, muy cómodo. Se mueve la mano perfectamente, aunque es un guante armado. Perfecto. Perfecto.